ok voy a hacer un segundo intento el primero no funcionó pero aquí estoy quiero invitarlos a que visiten mi canal de youtube que estoy ilustrando acá arriba porque lo que decidí hacer para poder hacer más contenido y hacerlo más rápido más accesible para ustedes es que voy a estar ahí en la noche alrededor de las 10 pm voy a tratar de hacerlo todos los días sacando adelante trabajo proyectos de investigación de doc en modelaje simulación dinámica molecular va a ser en vivo así que si quieren ir pues me pueden preguntar cosas de lo que estoy haciendo cosas específicas de sus proyectos que también les pido dejen los comentarios aquí para que yo pueda ver qué otras cosas puedo tomar si hay días en los que no tengo que trabajar en la noche o que tengo cosas que no puedo hacer públicas pues tomo sus proyectos sus ideas sus preguntas y las muestro en vivo también por favor suscríbanse aquí al canal 90% de la gente que lo visita no se ha suscrito háganme un favor suscríbanse y si les gusta lo de twitch también vayan allá suscríbanse háganme afiliado las recompensas no son tan importantes pero podría ser iconos de moléculas de simulación de cosas por el estilo que les podría compartir si se suscriben si me siguen en twitch por el momento pues los invito nos vemos hoy en la noche y be excellent to one another